Previa a la visita al hospital Vega Baja, Ana Barceló ha mantenido un encuentro con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, para comunicarle directamente los últimos datos respecto a la evolución de la pandemia en el municipio tras los brotes sufridos en las últimas semanas. La tendencia, como en el resto del departamento, es a la baja, como corroboran los datos que maneja el consistorio oriolano, que corresponden al periodo comprendido entre el 9 y el 15 de noviembre. En cuanto a los casos nuevos que habían aparecido en el Departamento de Salud de Orihuela, eran 559 nuevos casos. Había disminuido la aparición de nuevos casos en un 25%. En Orihuela, los casos que han aparecido en el municipio han bajado también a 130. Estábamos en 200 en las últimas semanas y la ocupación de las camas que a mí me habían pasado era del 65%. La verdad es que, escuchando lo que hoy ha dicho la consellera, hay un desfase ahí entre el 65% que a mí me habían comentado y el 95% que ha dicho ella. Asimismo, el primer edil oriolano ha pedido a la consellera que los pacientes que se deriven a otros centros desde el Hospital Vegabaja se hagan a los de localidades cercanas. Según el director del Hospital Vegabaja, Miguel Fallos, las derivaciones dependen de un coordinador de críticos en función de la disponibilidad de camas UCI en los diferentes hospitales del entorno. Y él es el que, en función de los datos que se le envían desde Torrevieja o desde donde sea, deriva, si hay que derivar a alguno de los pacientes, lo deriva al tal, por supuesto, a los que menos presión asistencia tiene. Eso es lo que está pasando. Los datos que han pasado al coordinador de críticos es que tienen camas ocupadas, muchas camas ocupadas. La información que manejamos es que en Torrevieja hay camas disponibles, tanto en UCI como en plantas, y han estado a disposición en todo momento de la consellería. No es nuestra misión entrar en discusiones ni generar polémicas. Nuestra misión es vigilar para que los servicios a nuestra ciudadanía sean lo mejor posible. Y, desde luego, el mejor servicio, teniendo camas en Torrevieja, teniendo camas en Elche, que hay dos hospitales, Elche-Vinalopó y Elche-General, teniendo camas en Alicante, que se lleve más allá de Alicante, que se lleve a la vila, entiendo que tiene que tener una justificación. Me gustaría conocerla. Y, desde luego, lo que tengo que hacer como alcalde de Orihuela y como concejales de Orihuela, lo que tenemos que hacer es reclamar para los vecinos de Orihuela el mejor servicio. Y el mejor servicio, dudo, que sea llevarlos a casi 100 kilómetros. Y no solamente a los usuarios, que se les aleja de su ambiente y de sus familias, sino a los familiares, a los que se les obliga a desplazamientos continuos y permanentes, mucho más allá de lo que debiera ser necesario. Durante ese encuentro, también se han abordado las inversiones necesarias en el departamento de Orihuela, así como la construcción de un centro de salud en Orihuela-Costa, adherido al departamento de Torrevieja, actualmente bajo concesión. No mismo nos da, si no lo hace la consellería directamente, como si lo hace Torrevieja-Salud a través de la gestión indirecta. Lo que necesita Orihuela, lo que necesita la costa es ese centro de salud y le hemos vuelto a insistir en que se comprometa, como consellería, que se comprometan a que ese centro de salud va a estar disponible para nuestros vecinos de una manera o de la otra. También relacionado con la atención sanitaria en el litoral oriolano, Vascuñana ha trasladado a la consellera la necesidad de ampliar el servicio de SAMU 24 horas. Tenemos la opción de que sea ubicado, y en eso está trabajando el concejal de emergencias y el concejal de sanidad, tanto Víctor como Pepe Galeano, están trabajando en la posible ubicación en ese centro de emergencias que estamos terminando ya en la costa, pero con independencia de que la ubicación sea ahí, que ya se está trabajando, lo que se necesita es que el servicio se amplíe para estar las 24 horas del día. El núcleo de población que atiende en nuestra costa justifica sobradamente en que el servicio esté abierto las 24 horas.